Ricardo, bueno, usted es vecino aquí de Comisaría Primera y bueno, ha venido a charlar con el Intendente porque en minuto va a empezar un operativo de retirar todas estas motos. ¿Cómo lo toma? No, no, bien. Te imaginarás que esto es un caos. Es un caos porque no se puede estacionar, porque te pasa, te rozan los autos y además, bueno, hay ratones y cualquier cosa. Sí, la verdad que esto parece una fiesta, ¿no? Estamos viendo una imagen bastante triste, bastante, pero real, que durante mucho tiempo, durante muchos años, los vecinos de aquí, de este sector, vienen padeciendo esta cantidad de motos que es impresionante, es increíble y las molestias que ocasionaba a la movilidad, por supuesto, esto ocasiona mugre y muchas molestias a los vecinos y hoy podemos dar una buena noticia que es sacarlas y esto la verdad que nos llena de mucha satisfacción porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer que es simplemente dar respuestas a los vecinos, escuchar a los fomentistas, escuchar los reclamos de los fomentistas, de los vecinos y, por supuesto, actuar en consecuencia. Hoy ya esta foto va a ser una de las últimas porque se van a estar retirando la totalidad de motos, la totalidad de autos, no solamente acá en la primera, sino también la segunda y el resto de las comisarías. Bueno, para que los vecinos tengan una transitidad como tienen que tener, sea una ciudad limpia, saludable, amigable, como siempre decimos y como siempre buscamos. La verdad que estamos muy contentos, muy contentos de poder haber dado respuestas. Osvaldo me retaba porque dice que le había dicho en febrero, bueno, lo hicimos en abril, se nos fue un par de meses, pero bueno, después de años pudimos dar respuestas a una demanda a los vecinos que la verdad que los entiendo porque, sinceramente, el lugar este es tremendo como está. Bueno, la cantidad de motos que se secuestran, ¿no? Esto también para aclarar al vecino, tiene todo un proceso, cada moto tiene una orden judicial, tiene que ser inventariada, bueno, va a llevar un tiempito, pero lo importante es que hoy arranca y no vamos a parar hasta sacar todas las motos, bicicletas, autos, todo lo que esté en la vía pública que esté molestando y estorbando hoy al vecino. Muy bien, muy bien, muy contentos por lo que parece que van a barrer esto, van a acabar a hacer. Parece, no, lo vamos a hacer. Vamos a hacer, lo vamos a hacer. Parece como si fuera un milagro porque ya esto era una chocarita, un basural, no había forma de amende, no hay forma de estacionar, no hay forma de limpiar esto. Acá, así no existe. ¿Cómo van a barrer todo esto? Entonces, qué sé yo, para mí esto es un logro. ¿Cuántos años viendo este panorama lamentable acá? Y esto se fue creciendo de a poco, no te sabría decir cuánto, pero empezaron por una moto, dos, cinco, y ahora tenemos todo. Tenemos este panorama. Tenemos este panorama. Tal cual, la demora fue por una cuestión de inventarios y una cuestión también que la justicia tiene que participar porque cada moto, cada cuadro, cada auto tiene un expediente, tiene una causa judicial y la justicia tiene que intervenir y eso demora un poquito los procesos. Entonces, como también lo he dicho en otra oportunidad, quiero también agradecer la predisposición de Pedro Rodríguez de la Cotaj, que fue quien ni bien se enteró de este reclamo, de este pedido. Fue parte de la solución ofreciendo un galpón allí en los precios de febrero. Un lugar que hubo que recondicionar para que también, una vez que se saca de aquí, esté también en un lugar seguro, protegido, custodiado, como tiene que ser también. Porque esto, insisto, hay que rendir cuentas a la justicia. Así que bueno, se ha dado todo un proceso que nos llevó hasta la fecha, hasta el día de hoy, hasta en abril, poder resolverlo y dar respuestas. Y bueno, la verdad que hoy parece una fiesta este lugar, porque la verdad que los oficinos están muy contentos y no es para menos. Sacar esta cantidad de motos y vehículos que estorbaba muchísimo, la verdad que es una gran herida para ellos y para nosotros también, por supuesto. A nosotros nos pone muy contentos. Esto ya no era ni siquiera tolerado. Era una simple porquería y bueno, el intendente no solo que nos escuchó, sino él también vio lo que era esto y bueno, se dio que ahora la están sacando. A mí me llena de alegría, a los vecinos mucho más, por supuesto. Bueno, también necesitamos que esto sea un orgullo, que sea un lugar donde cada uno que pase acá se dé cuenta de que es una comisaría. Por la gente que trabaja y por la limpieza que necesita el barrio. Estoy muy contento. Hablaba todos los días, todos los días hablábamos, mirábamos la moto y me decían, pero la verdad que no era un cargador, porque el profesor que era más inmediato del tema del problema, no era un cargador. Usted vive pegado, ¿no? Al lado. Bueno, ¿cómo toma este operativo que está realizando? Con alegría, por supuesto. Por fin se concretó, porque esto, hablamos de años que hemos hecho gestiones, pero por lo menos vemos que esta gestión ahora municipal se preocupó. Llevó su tiempo por ahí, uno dice, bueno, tenía que ser más rápido. Bueno, pero hay pasos que lamentablemente ellos los tienen que cumplir, no se pueden hacer más rápido. Se logró. Muy satisfecho, era algo que lo estábamos reclamando hacía mucho tiempo y nadie nos dio bolillas. Y se hizo realidad el pedido de tantos vecinos, de tanto del fomentista, del esfuerzo que hizo el Ejecutivo, y yo creo que está todo dicho.